Estamos con el guardameta de Barribeña, Mateo Castillo, hoy que tuviste una mañana con bastante trabajo. Bueno, sí, por suerte se pudo dar el resultado sobre la hora, pero todo sea para llevar al equipo a compartir eso. Son muy jóvenes y estás jugando en un equipo que tiene mucha convocatoria. 19 años, cumplo ahora en octubre. ¿Cómo llegaste a Barribeña? Llegué acá por medio de mi viejo, Marcelo Calistro, y me recibieron muy bien, el Pelu, el cuerpo técnico y los compañeros más que nada también. Bueno, ¿y qué te pareció hoy este partido? Que tuviste bastante trabajo, que tuviste con la experiencia de un veterano, pasando los minutos. Sufrí, un poco sufrí, ahí hubo que hacer un poco de tiempito, pero está, para manejar los tiempos y ayudar también al equipo a recuperar un poco. Bueno, ¿y qué te parece Barribeña como institución? ¿Qué te parece cómo estás trabajando? Tremendo, ya me habían comentado, pero la verdad que estar acá es un orgullo y soy uno más. ¿Cuál fue la más difícil hoy? Sí, no, creo que aguantar, aguantar cuando se venía todo el centro, todo lo que sea, eso fue lo más difícil. ¿A quién saludás en este momento de alegría y de seguir en la punta? Y no, para todos mis compañeros y tal, mi novia, mi familia que me vino a apoyar, y tal, mi hermano, mi madre allá en Montevideo, están pendientes también. Bueno, que sigan los éxitos, felicitaciones. Bueno, arriba, muchas gracias.